Ok gente, sean bienvenidos a Memes Feos, la secuela Ahora 4% más feos Nah, mentira, sean bienvenidos a Memes Feos La única serie que tiene este canal, literalmente ¿Habrá otra serie en el futuro? Probablemente, yo no sé Vamos con los memes Cuando cuentas un chiste ofensivo y al chat grupal le parece gracioso, a ver Me pasó ¿Qué clase de chiste habrá contado? Espero no saberlo Yo cuando sea padre Quiero amigos, Peter Griffin aquí, para explicar el chiste El chiste es que el otaku piensa que se va a reproducir La fibra óptica de mi barrio cuando descargo Red Dead Redemption 2 Se carga todo el internet del barrio ¿Cuánto pesa el Red Dead Redemption? Pesa más de 50 GB creo Internet latinoamericano, gente Un estudio confirma que la gente heterosexual no existe Go Oye, pero murió Mi avatar Es yo What the fuck Es igual ¿Por qué tiene esa cara? Se hizo canon Lo cambia todo Cuando tomas una captura a Miss Marvel Y puedes poner cualquier diálogo porque nadie la vio Aguacate La respuesta es aguacate Creo que no he visto una película de Marvel hace mucho tiempo Como que ahora veo los resumen en internet Marvel debía haber terminado en Endgame Probablemente Es que ya como que no tiene sentido seguir la trama de la historia de Marvel Como que ya no van a ninguna parte Lore de Mycrack Diamantes Lore de Farfadox Creo que la historia de Farfadox tiene como 52 videos Cada uno de una a dos horas Yo creo que es mucho Pero yo creo que algún día me voy a dar el tiempo De verme los 52 capítulos del lore de Farfadox ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿What? ¿What? Oye, pero los mató a todos Así que por eso los Legos son tan caros Eso explica mucho Yo después de lavar mi ropa Y olvidar sacar las monedas Lavado de dinero ¡Qué tonto! ¡No! ¡Mario! ¿Qué hiciste? ¿De dónde es este video? ¿What the fuck? ¿De dónde salió? Tengo más preguntas que respuestas ¿Y ahora qué? Pues ahora seremos discretos Y seguiremos con nuestras vidas Y pensar que todo esto empezó Por un gran robo de autos Gente Los videojuegos son el séptimo arte Aunque mi parte favorita Es cuando Franklin dice Yo soy GTA V Men Me puse a llorar ese día Los precios en Steam en Argentina Suben a partir de hoy ¿Qué? Los argentinos ahora tienen que pagar 75% de impuestos ¿What? Argentina era el lugar más barato Para comprar juegos ¿Qué vamos a hacer, Hombre Araña? ¿Qué vamos a hacer? La vieja confiable Llegó la hora de ser pirata Maldita sea Yo nunca compré en Argentina Así que, bueno Nunca lo aproveché Nunca compré juego en sí Ahora que lo pienso Solo juego un juego Free to play ¿Qué me pasa? El Pepe El Peor El Peor para el final Faltó el Amogus Memes del 2019 Y re muertos Todavía los usan Maldita sea Los perros son muy leales Y no te abandonan Mi perro cuando dejo La puerta abierta 5 segundos Se va a otra ciudad el perro Los perros que siempre se pierden Son esos perros chicos Y blancos No sé No sé si los conocen Y que pueden ladrar una hora seguida Si Doctor Strange 2 Fuera buena película A ver ¿El macho podrá combatir A los Illuminati? Yo creo que sí No creas No creas Es el macho Morirá esta noche Sin duda ¡Se voy a levantar! Verdad que tiene un tatuaje de México De la bandera mexicana En la noche En el estoche ¡Lárgate de mi universo! No les muño es gratis chiquita ¿Qué? ¡No! En la corte de ahí justo ¿No? Yo quería ver más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El macho destruyó el multiverso ¿No? Fan de Aradir después de subir un meme malo Lo banea Fan de Aradir después de ver un lugar Que tenga A y DIR ¿Qué literal? El men que se hace un NFT de Aradir Después de pasar de moda No pasó de moda Todavía existen en Discord Hay un canal hecho para subir NFT Aquí lo bloqueamos Porque ya era mucho Hablo mal del gobierno chino Mi Xiaomi Redmi Note Te explota el departamento Así fue que descubrí YouTube Chores Eran básicamente como TikTok Pero peor Siempre que deslizabas de otro video Me aparecía algo muy peculiar El pibe Bajaba y Literal El pibe El man El man Tenía música de Ozuna Y los comentarios Era horrible Sin mencionar al troll Mis compañeros y yo Después de que se filtrara El chat del grupo No No Toda la cárcel WTF ¿Qué publicaban? Opa Aradir con una guitarra celeste Hoy se le ve bien chido Yo no sé tocar guitarra Mi hermano toca guitarra Pero está bonito Me gusta Lo gracioso es que hace dos días Tomé una de sus guitarras Así que Está gracioso Está demasiado cercano A lo que pasó hace poco Tengo miedo Lo voy a guardar Le voy a dar un upbox Muchas gracias Aramade No puedo enviar el fanart A Discord Porque me banearon del server Perdóname ¿Quién lo diría? La vida cotidiana De un latinoamericano Promedio Es literalmente Jugar Fall Guys ¿Pero por qué se meten así? ¿Por qué no van más calmados? Igual van a llegar tarde A la casa ¿Mr. Grasso? Señor Triclicéridos ¿Cómo digo esa palabra? Oye La verdad es que se ve bastante bien Consejo para todos los hombres Que me estén viendo No se dejen esa barba De la papada Por favor Sáquense esa cochinada Si no le sale barba Aquí arriba No se dejen la que sale abajo Por favor Se ve asqueroso Pero si se sale arriba Sí, abajo queda bien igual No worry ¿What? ¿What? Personas de género masculino Diciendo Ya, ni pedo Después de haber experimentado La decepción amorosa Más devastadora Horrible Triste Y deprimente Y desmoralizada Que claramente dejará secuelas En sus relaciones personales A futuro Oh men Que me costó decir eso Pero sí ¿Qué quieres que te diga? Así es la vida Todo va a pasar por eso No te preocupes amigo Se limitan a criticar mi vestimenta Porque no pueden poseerla ¿Dónde puedo buscar Short de Bob Esponja? ¿Cómo busco eso en primer lugar? Short de Bob Esponja en Google ¿Cómo encuentro eso? No sé No se me ocurre La escena donde algunos sintieron Que el personaje les hablaba Qué gusto verte muchacho Ya eres un adulto La escena donde yo sentí Que el personaje me hablaba Eres una decepción carajo Este mensaje va para ustedes gente Puede que estén pasando Por un mal momento Pero el tiempo todo lo cura Muchas veces los problemas Que crees que son grandes Al final son pequeños Y después de un mes Vas a estar como ¿Cómo me preocupé por eso? What the fuck El mao ve un rulete de T4 de Toriel ¿Por qué? No mames Si están pasados de virga ¿Qué pido? ¿Pero por qué lo buscó En primer lugar? ¡Ala virga! Tier list de VTubers Basura Todos abajo Pero como Hay un tier list de De VTubers En latinas A ver Listo gente Hice mi tier list Hay algunas que no aparecieron Que veo harto Pero creo que está bien Si quieren darse su tiempo Para ver esta cosa Ahí está Científicos de Chernobyl Después de estabilizar El núcleo En 1986 Programa por favor Oh sí Bien Estabilizar Entre comillas Nos vamos a unos Entre Oh no 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 Te felicito Que vienes tú De eso no me cabe duda En Don Camarón Tenemos el mejor lugar Hijo de puta De verdad ¿Quién es el restaurante este? Hermano Me cago en su puta madre Tío Deja de colarme El puto spam De Don Camarón Pedazo de hijo de puta Tío De verdad Tío En Don Camarón Esto es broma ¿No? Esto es broma ¿En qué país está México? Gente Tengo que ir a México Para comer París con Don Camarón Tiene una cuenta de Twitter ¿Cuál es el video más visto que tiene? Ya Ya entendí Voy a ir a Don Camarón Ya entendí ¿De qué lado estás tú? Planeta Vegeta Zona Minecraft Yo soy Planeta Vegeta Sigo a Vegeta Desde que tenía 7777 Suscriptores Así que Planeta Vegeta Les voy a decir algo Sin Vegeta A Raditz probablemente no existiría ¿Qué les pasa? El Pepe Oye Está el mismo meme De la otra vez Pero en versión animada Rotación Es literalmente lo mismo El jefe final De los jugadores De Genshin Impact Ojo Lo forzaron A jugar League of Legends No No Pobrecito Qué tortura Nunca pude votar En el Votatoon Yo Alcancé a votar Una vez Cuando las votaciones Eran por Por la página web Yo votaba por ahí Y siempre ganaba Tommy Jerry No sé por qué Oh man Me llegó Desprevenido Este meme Bueno gente Muchos memes por hoy Espero que les haya gustado Aquí otros videos de memes Que quizás les gusten Y suscríbanse Denle like Y comenten Cuál fue su meme favorito Mi meme favorito Fue el de Spider-Man Cuando se acerca a la cámara No sé por qué Fue literalmente El mejor meme Chao gente